Porque a un tres lo quiero, lo vengo a alentar Porque a un tres lo quiero, lo vengo a alentar Y en las buenas, y en las malas, mucho más Un tres, un tres, un tres Canten, puto, canten, puto El miércoles estoy ahí, papucho Firme como rule de estatua Vamos, tenemos que hacer un trapo, boludo, hay que hacer un trapo Un trapo, boludo, consigan de un tres, papá Lo atamos ahí, le digo a la gorda que me tenga en el parabalancha Copamos, copamos Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Entra apurada en un bar Las dos primeras fueron tres Le dieron algo de fumar Y todo comenzó a girar El mundo gira sin compasión La sangre corre sin parar No tengo miedo, quiero más Ella se acerca o se va Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mirando un poco alrededor Ella se acerca otra vez Sigue girando Sigue girando Sigue girando Con el rock and roll Sigue girando Sigue girando Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Pidió monedas y se fue Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mi sangre corre sin parar Me equivoqué otra vez Sigue girando Trabaja Trabaja Trabaja